Espera, para yo poder grabar. Listo, entonces. David, David, a ver, de repente. Listo. No se te escucha, Wilber. David, te decía, de repente podemos grabar en otro momento, porque yo quiero que sea muy dinámico, hay muchas personas nuevas, quiero que pregunten y todo eso, David, o aún así puedes grabarlo. Hagámoslo así para después lo editamos. Lo importante es que haya ese dinamismo, que la gente participe y que muchas de esas preguntas que ellos tienen, que plantean aquí en la sala, pues chicos, van a ser preguntas que muchas personas van a ver solventadas en el momento en que vean este video. Entonces, queremos, como dice Wilber, que haya la mayor participación. Ok, dejemos la vergüenza a un lado, hagamos todo tipo de preguntas para que aprendamos a interpretar nuestro back office de manera eficiente. Gracias. Sí, correcto, correcto, David. Es muy importante. A veces las presentaciones, chicos, sabemos que es de 45 minutos a una hora. A veces nos podemos extender un poquito, pero todas las preguntas nosotros, las preguntas que nosotros damos dentro de la presentación, entender que esas preguntas son para nuevos socios. A veces nos ha tocado preguntas ya de socios como tal, preguntarnos dentro de esa capacitación. Entonces, este es el momento propicio para que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran, chicos, para poder ayudarles en todo lo que necesitan. Entonces, gracias por estar aquí. Hoy ya somos 26 personas, 27 personas. Sabemos que nos siguen de diferentes países, chicos, y agradecerles por tomar esa responsabilidad de su trabajo. Entonces, tomar esa responsabilidad de su trabajo, de su negocio, y para poder tener claro de dónde estamos invirtiendo, es muy importante. De qué estoy contribuyendo, de qué voy a ser parte. Entonces, eso también recalcarles un poquito, chicos, para los que están esta mañana dándose cita. Y, por favor, las personas que van a preguntar, alzan su manito o prenden el micrófono, chicos. Si ya no compartimos, apagamos el micrófono por respeto a los demás, para que puedan entender los demás, porque es muy importante el tiempo de cada uno de nosotros. Entonces, adelante, adelante, David. Gracias. ¿Está viendo mi pantalla, David? Sí se ve la pantalla, claro. Ok. Gracias, gracias, Eli. Ay, qué pena. Tenía mi audio apagado. Chicos, entonces, interpretamos el contrato. En la parte superior, vemos dónde está la copia del enlace de referido. Sencillamente, con darle clic, ahí tú puedes ya descargar la copia de ese link, por medio del cual la persona se va a poder vincular al grupo. ¿Vale? El sistema lo debe identificar como socio tuyo dentro del proyecto. Tenemos otro botón bastante especial, especial, donde dice Daisy CoinZoon, hace referencia, precisamente, a uno de nuestros partners institucionales de Molecli. Este partner institucional lleva a otro nivel el intercambio. Es un exchange. Un exchange es un intercambio de divisas a nivel internacional, en este caso de criptomonedas. No propiamente divisas como las de Forex, no, sino criptos. Y nos va a permitir monetizar con eficiencia nuestros pagos. Tiene capacidad para más de 40 criptomonedas diferentes. Es una tarjeta física con el respaldo de Visa. Y este exchange lo que hace es permitirnos, de manera automática, poder intercambiar nuestras cripto en cualquier lugar del mundo. Podemos intercambiarlas en más de 53 países, en más de 53 millones, perdón, de establecimientos comerciales a nivel internacional. Es una locura. Un respaldo extraordinario. La pregunta es, David, ¿cuándo llega esta tarjeta? Bueno, arrancó a distribuirse en Europa y Asia y esperamos que próximamente esté en Latinoamérica. Esta tarjeta se constituye en la punta de lanza para que podamos llevar este negocio a otro nivel. Y, pues bueno, podamos hacer nuestras compras, comprar un café, irnos de shopping. Si necesitamos retirar dinero del cajero, lo podremos hacer con toda tranquilidad. Te monetiza en dólares y en euros. Una maravilla. De manera automática. ¿Listo? Bueno, ¿qué más te puedo decir? Esta tarjeta tiene una particularidad. Esta tarjeta nos genera un staking. Para los que no conocen mucho el tema, staking es un pequeño interés por el hecho de tener esas criptos en nuestra cuenta. ¿Ok? Les vamos a ganar por punta y punta, como decimos en Colombia. ¿Vale? Bien, listo. Teniendo en claro esto, chicos, próximamente, les repito, estará con nosotros esta tarjeta. Aparte de todo, vamos a encontrar la parte superior donde dice total para contribuciones de Deysi. Ahí encontramos que uno de los principales objetivos del crowdfunding es poder reunir más de 10 millones de dólares para el perfeccionamiento de esta tecnología de alto rendimiento. El propósito es llevarla a un factor por cuatro, que quiere decir que podamos generar cuatro veces más los rendimientos que por hoy estamos generando con la tecnología que se conoce actualmente. Esto es algo que quiero que ustedes contemplen con cabeza fría, lo analicen. ¿Por qué? Porque la propuesta que está haciendo la doctora Ana Baker y Endotech es algo revolucionario dentro del mercado financiero. Poder constituir una tecnología que genere cuatro veces más rendimientos de lo que hay actualmente en el mundo. No lo digo yo, lo dice la doctora Ana Baker y sus expertos. Es extraordinario. Una promesa de valor que estamos empeñados a llevar a cabo. Para ese objetivo ya llevamos más del 39%. Quiero decirles que no es necesario que completemos los 10 millones para poder perfeccionar esa tecnología. De hecho, estamos en curso. Los resultados que está desarrollando esta tecnología para el mercado de Corex es extraordinario. Tenemos una brecha de rendimientos que van del 10% al 35-37% mensual. Impresionante. ¿Listo? También tenemos la otra donde dice total en operaciones en línea. Fíjate que hay un total de operaciones en línea por más de 113 millones de dólares. Esa es una cifra mínima para las cifras que maneja Endotech en diferentes gestiones de fondos para instituciones financieras a nivel internacional donde maneja mucho dinero. También tenemos acá total de miembros de DAISY. Hoy por hoy somos más de 164 mil personas alrededor del mundo. De visionarios ganadores de la tendencia PAYCEDER, uno de los bonos más exquisitos, más extraordinarios, bonos millonarios que tenemos aquí para compartir con toda la comunidad. Ya hay más de 619 personas y tú puedes ser uno de ellos. Cada día nos estamos sumando más personas a este bono millonario de PAYCEDER. Ya les vamos a explicar. Wilder les va a explicar con detalle cuáles son los requisitos que se necesitan. Y también tenemos el Gold Leader. David, aprovechemos, aprovechemos, David, para explicarle un poquito eso, David. Sí, de una. De repente, de una. Bueno, este bono, chicos, es la que siempre lo mencionamos, es para los que hacemos network, para los que compartimos con otras personas, que durante el mes, durante el mes nosotros podemos patrocinar 5, 6, 7, 10 personas. Y la contribución de mis patrocinados directos, la suma de la contribución de estos 7, 8, 9 o 10 personas, dan a 5,000 WSETs, te vas a ganar este bono. Y hay 619 personas que estamos cobrando todos los meses, mes a mes, mes a mes, este bono, por dos años consecutivos. Eso, chicos, tan sencillo. No solamente son tus patrocinados directos de este mes, digamos que el mes pasado también hayan ingresado con 100 y ahora quieren hacer una contribución de repente a 3,200, a 3,100, ¿no? Juan está haciendo una contribución, un patrocinado, 3,000, ¿no? Por ahí vas también patrocinando nuevos y todo eso suma, chicos, para este bono, ¿no? Este bono que es muy bueno, por cierto, que haces una sola calificación y te van a dar por dos años consecutivos. Eso quería acotar, David. Adelante, amigo. Fantástico, fantástico, Wilber. Bueno, vamos a ver entonces ahora donde dicen aquí, por el momento, un pack. Es otro bono también que, como bien lo dice Wilber, nos da la posibilidad, lo que está en letras verdes acá, que dice bono, bono. David, algo que le expliques un poquito este bono del... Visionario Oro. Visionario Oro, que es realmente muy, muy, de repente requerido por muchas personas y estamos tras de eso, ¿no? Entonces, muchos quisiéramos tener este bono. ¿En qué consiste, chicos? Este bono consiste en que nosotros durante un periodo de un mes podemos patrocinar 24 personas y la contribución de estos 24 nos den 128,000 dólares. Y, en verdad, es muy gratificante tener este bono durante toda la vida, porque esto te va a repercutir grandes utilidades que provienen de los rendimientos de lo que estamos teniendo aquí. Hay un porciento de 1.3, un porcentaje, ¿no? Que ahorita nos explica David, pero es aproximadamente más de 5,000 dólares mensual. ¿A quiénes nos gustaría tener? Yo, personalmente, ¿no? Voy a trabajar por ese bono, ¿no? Muy aparte de tus rendimientos, muy aparte al network, muy aparte de todo. Tener una mensualidad de más de 5,000 dólares, yo creo que a cualquiera nos va a encantar solamente de este bono. Entonces, es muy apetitoso este bono, David. Coméntanos un poquito sobre eso. Claro que sí, mi querido Wilber. Pues, bueno, chicos, es un reto. Este bono es un reto muy bonito. Es un bono de inicio rápido, lo llamo yo. Porque cuando entramos a un proyecto, Wilber, tenemos muchas expectativas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, entramos a este proyecto, yo ingresé, pues, yo tenía las expectativas de los derechos accionarios. Pero me di cuenta que era más, ¿no? Era más allá, más allá habían cosas interesantes. Entonces, el solo hecho de tener derechos accionarios, el hecho de tener, como bien lo sabemos todos, rendimientos en pasivo, con rendimientos de interés simple y también interés compuesto, ya es la locura. Pero más allá también generar un derrame automático sin invitar a nadie, pues, es algo que me llenó de entusiasmo porque vi que en otros proyectos no se presenta o no se da esa situación. Llegar a un proyecto donde te capitalice una compañía y te dé el impulso con 12 personas para que constituyas tu equipo, eso no lo había visto, Wilber. Entonces, aquí este bono de inicio rápido nos da la posibilidad de complementar todo ello que he venido mencionando. Entonces, tú en 24, digo, en 30 días, en 30 días tienes para hacer este bono generalmente, traes 24 personas, 24 personitas, y que entre esas 24 personas, chicos, hagan una inversión de 128 mil dólares, ya la hiciste. Tienes un bono millonario y, como decía Wilber, de por vida, a la vez también como funciona el Pacer, la tendencia Pacer, de igual forma, son bonos que te quedan de por vida con el proyecto de Deisy. Díganme, chicos, ¿qué otro proyecto nos da esa posibilidad? Esto es como una pensión vitalicia, ¿sí? ¿Qué me gano? ¿Qué nos ganamos, chicos? Nos ganamos el 1.8% de todas las contribuciones del crowdfunding a nivel internacional. Eso es una barbaridad. Impresionante. Y nos ganamos el 1.25% de todos los rendimientos del trading a nivel global. Piensa de Fores, Cripto, Comodities y los que se vengan sumando, los mercados que se vengan sumando a este proyecto. Es una millonada, muchachos. Adicional a eso, también nos vamos a llevar el 5% de las participaciones de los derechos accionarios. ¿Por qué? Al hacerlo, pues nos dan esa posibilidad de que se vayan a dos veces más, es decir, se duplica esas acciones en nuestro caso. Chicos, es una barbaridad. Es un bono millonario. Yo quería, yo entendí, al inicio estaban dando como 5.000 dólares arriba. Este mes creo que fueron ya más de 10.000 dólares para cada uno. Claro, wow. 94 personas. Y en la medida que va teniendo mayor rendimiento, más personas y todo eso, yo creo que esto va a subir, va a seguir subiendo, chicos. Entonces, esto está espectacular para trabajar, para volverse loco prácticamente por los resultados, es decir, por los resultados, ¿no? Entonces, todo eso que... Cada día se va sumando más, Cinti, y por hoy ese 1.5 y ese 1.25 equivalen a eso, promedio. Para cada líder que tiene este bono millonario, divisionario oro, son más de 5.000 dólares, Wilber, imagínate. Que como tú dices, tiene el tema de que va incrementándose porque cada día la gente se suma más. Hoy por hoy, 5.000 dólares es una cifra interesante que mejora nuestra economía en gran medida. Imagínate que al cabo de tres años o un año sean 10.000 o 20.000. Mesual, impresionante. Impresionante. Bueno, tenemos otro aspecto a tener en cuenta, chicos, y es el... Si quieres, compárteme la pantalla para ver tu presentación, Wilber, para explicar el bono de momento. Pac, importante eso. Miremos el bono de momento Pac, chicos. Qué bueno que lo tengamos claro porque en la medida en que sepamos cómo ganamos, en esa misma medida nos podemos proyectar. Este bono de momento Pac nos da la posibilidad de lo siguiente. Es... Si no estoy mal, puede ser... Sí, lo podemos ver en las inversiones. Me parece que yo lo tengo. Me parece que yo lo tengo. Permíteme, yo comparto. Y lo mostramos. A ver, yo comparto aquí pantallita y lo... Chicos, este bono de momento Pac es bueno que lo tengamos en cuenta porque es un bono poderoso. Un bono poderoso. Vamos a ver si... ¿Sí están viendo mi pantalla, chicos? ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, voy a ampliarla para poder rayar la pantalla. Vamos a mirar ahora. Bueno, yo aquí lo explicaba, este bono. No, no, está acá de arriba. A ver si está aquí. Aquí está. Listo, chicos. Presten atención, por favor. Vamos a rayar la pantallita. Vamos aquí a mirar. Listo, acá. Listo, acá. Listo. Entonces, este bono es lo siguiente. Ya aquí en el nivel 1 al nivel 4, habíamos tenido unos bonos extraordinarios. Unos bonos que la compañía repartió iniciando el proyecto y unos beneficios muy buenos. De hecho, fue cambiado el 70-30, el 70-30, que solo estaba en el nivel 8 y 10, a partir del nivel 3 en adelante. Y arriba solamente quedó para los primeros niveles el 50-50. Y hubieron otros bonos. Entonces, las personas que estábamos acá con inversiones a partir de 3,100, pues estamos esperando un beneficio. La compañía, entonces, dijo, bueno, para las personas que ya están aquí en este bono, a este nivel 5, con 3,100 de inversión, si hacen esta recompra, pues ya va a ser el 90% de esta recompra, que equivale a 1,440 lo que va a trabajar por ti dentro del mercado financiero. Ya no el 70%, ya no el 70%, el 90% de este valor. Y el 10% se va al crowdfunding y a mí me genera estos derechos accionarios. Me genera los mismos derechos accionarios como si tuviera yo en pleno el paquete de 3,100. Entonces, es una oportunidad, chicos, que no debemos de desperdiciar. Así funciona. No es que llegues acá y ya te lo ganes. No, te repito. Tú tienes ya que estar aquí. Ya tienes que estar aquí en este nivel. Y hacer esta recompra para ganarte. Lo mismo, los que están aquí en el nivel 6, que tienen inversiones de 6,300, hacen la recompra de este Alguerre. Y inmediatamente el 90% de esa recompra, que son 2,880, va a trabajar por nosotros. Esto de por vida, chicos, va a quedar de por vida. No es una cosa que tú lo haces ahorita y tiene una duración de un par de meses. No, 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 no. Esto lo haces ahora. Aprovechas este mes de la campaña, de la promoción y ya quedas con este bono de por vida. Acuérdate, solamente, solo por el upgrade, tienes el 90% que se va a trabajar por ti y te genera mayores rendimientos. Una pregunta que me hace la gente, David, así hasta el nivel 10, ¿cuántas veces puedo hacer esa recompra? Pues, bueno, la recompra la puedes hacer una sola vez, ten en cuenta. Del nivel 5 hasta el nivel 9, solamente una vez lo puedes hacer por este momento de campaña. Los que ya están aquí, en el nivel 10, sí tienen el beneficio de hacer las recompras del nivel 5, 6, 7, 8, 9, las veces que ellos quieran. Entonces, la compañía premia tu fidelidad y la capacidad que tú tienes de invertir. Entre mayor inversión, mayores son los beneficios. Es así de sencillo, chicos. Hay que aprovechar esta campaña porque este bono es sencillamente espectacular. ¿Listo? Bueno, dentro de lo que ya estamos viendo, vamos a mirar un poco, Wilber, si nos compartes toda la pantalla. Vamos a mirar, Wacobi, para mirar el tema de los requisitos. ¿Cómo veo mis rendimientos? ¿Cómo puedo ver mis rendimientos? Bien. Aquí, David. ¿Cómo me pregunto los diferentes bonos también, no? Porque aquí ven, mucha gente me dice, David, yo veo que dice el report, el gold status report. Veo que hay un informe único de un nivel. Yo no entiendo eso. Explícame. Hoy vamos a explicar esta parte. David, ¿se ve mi pantalla, David? Sí, perfecto. Bien. Ahí que quería acotar algo, David, algo muy importante. A ver, a ver si me permite. A ver. Lo que decía David es muy importante, chicos. Nosotros tenemos una tabla de construcción de 100, 300, 700, 1,500. A partir del nivel de 1,500, perdón, de 3,100 hacia arriba, nosotros podemos volver a comprar este paquete. Vale decir, yo tengo 1,500, hice un upgrade con 1,600, ya estoy en 3,100. Puedo volver a comprar este paquete y ahí va a ser, la primera compra es 80, 30, la segunda es, la segunda va a ser 90, 10. Eso es muy importante, chicos, porque pasaba con el seguro, yo llegué a 3,100 y no está mi 90, 10. No, es en la segunda. Por ejemplo, aquí estoy en la fase, esta es para las personas que entran con 100, esta es una matriz de 100. Para las personas que entran con 300 es esta matriz más esta matriz. Aquí voy sumando las que entran con 700, 100, 200 y 400. Y las que entran con 1,500 hasta aquí. Y aquí se da. A partir de esta fase, yo he comprado hasta aquí 3,100, chicos. Y cuando vuelvo a comprar, mira, cuando yo vuelvo a comprar esta misma fase, puedo volver a comprar y ahí me dice que esta fase me dan 90, 10. Y aquí está el Momentum Pack, donde me especifican que de los 1,600, el 90%, ¿cuánto es? 1,440 se va, lo que dijo Enrique, se va a trabajar para mí. Y el 10% me dan 8 participaciones. O sea, el 90% de este dinero se va a trabajar. Ya no ni siquiera el 70, 30, es 90, 10. ¿No? Entonces, eso, chicos, hay que tener en cuenta. Si tú llegas a 3,100 y quieres aumentar ahí, que el 90% de tu capital esté operando, 90% va a ser para ti y el 10% te van a dar 8 participaciones. Que, por cierto, es muy bueno. ¿No? Entonces, eso, mi amigo David, para que entiendan. Excelente. Qué buena aclaración, Wilber, hermano. Qué bueno hacer esta capacitación contigo. Qué bueno que la gente esté entendiendo, chicos. Preguntas que hayan hasta este momento ahí en el chat. Muy claro, dice Oscar. Perfecto. Ya ahí vamos. Ya compartimos pantalla bien. Ahí ya estamos viendo claro. Listo. Wilber, nos gustaría que nos explicaras aquí estos dos botones, el crowd y el fund. En crowd vemos la parte inicial del crowdfunding. Si no, hace referencia al crowdfunding y los niveles de inversión y lo que hemos logrado. Explícanos una parte. Claro que sí. En esta parte del crowd vamos a ver todos estos botones para empezar todo el reporte. En report, te vas a venir aquí al report y vas a venir. Todo el reporte general. Por ejemplo, las ganancias que has tenido a través de los derrames, a través del network que se ha dado. Todo queda grabado dentro de aquí. Por ejemplo, aquí hay referencias personales. 635 dólares de esta cuenta. La fase quiere decir toda la matriz dentro de la organización. Segundo nivel, tercero, cuarto, quinto. De gente en verdad que tú no conoces. Ahí llegando este dinero. Y en la profundidad, este matching bonus, que es de las ganancias de mis patrocinados, un 10% que me han ido dando. Y aquí se va ya empezando de los residuales. Estos residuales, bonificación de residuales de las personas que están haciendo retiros, ya me está empezando a llegar. Y aquí hay otro bonus que todavía no está. Estos 208 que me debe llegar, me imagino, por aquí. Estos 228 que nos ha llegado del bono. Todavía no está aquí. Pero hasta aquí va a llegar todo el reporte. Y chicos, y eso está para que auditoría, para que esté todo claro, transparente. En algún momento, cuando entras, entra tanto dinero a tu cuenta bancaria, a ver si de dónde proviene. Y tú tienes un sustento que no sea un lavado activo, sino de unos rendimientos que tienes a través de, ¿no? Que estás participando en un crowdfunding, en un desarrollo de tecnología. Y te estás beneficiando de un plan de marketing, un plan referencial. Y aparte tienes otros rendimientos también que vamos a ir viendo. También te dice cuántas personas. Yo tengo 13 personas referidas, 13 personas, ¿no? Hay otras personas que aquí va a aparecer cero y aquí va a aparecer miembros. ¿Qué quiere decir que así solamente erramos? Yo tengo 13 personas directas referidas y 474 personas dentro de mi organización, ¿no? Eso. Y aquí también tengo mis patrocinados directos. Los 13 han hecho una contribución de 12,700 dólares. Hace rato decíamos, si yo tengo aquí 24 y aquí tengo 128,000, ¿no? Me darían el bono que muchos apreciamos, ¿no? Este bono de Gold Leader, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, chicos. Y algo importante, cuando nosotros hacemos una contribución de 3,100, y aquí están las acciones que nos dan. Las acciones. ¿Cuántas acciones, chicos? 15. 15 acciones de Endotech, ¿no? Más abajo vamos a ir viendo generaciones aptas también. Las generaciones para las personas que hacemos network. Es muy importante entender. La compañía te da de regalo la primera generación y la segunda generación. ¿Qué quiere decir, Wilber? Por ejemplo, yo voy a ingresar aquí, ¿no? Aquí en la fase 5, yo voy a poder cobrar de las 3 personas y de las 9 que están abajo, totalmente de regalo, sin ningún requisito, sin patrocinar a nadie. Voy a cobrar de estas 3 y de estas 9 personas que llevan bajo mi organización, voy a poder cobrar sin ningún requisito. Para cobrar ya de las 27, 81, 243, 729, 2,000, 6,000, 19,000 y 59,000, voy a hacer una calificación. Voy a hacer una calificación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la calificación, chicos? Es muy importante entender, ¿no? Aquí te dice para cobrar de la tercera generación, o sea, de las 27 personas, tú tienes que tener, aunque sea 3 patrocinados, de los 3 patrocinados, su contribución debe dar, entre los 3 debe dar 1,000, 1,000, uno que tenga 700 y otro de 300, ya te pasas, ya tienes, ya completaste ese stop. Cuando quieres cobrar de las 81 personas, te dice 6 patrocinados, entre los 6 deben tener 2,000, uno que tenga de repente uno de 1,500 y otro de 700, ya te pasaste, ¿no? Ya puedes cobrar hasta las 81 personas. Ya en el nivel quinto sí te pide tal cual, 9 directos y 4,000 de contribución. Entre los 9 tienen que tener 4,000, ¿no? 9 patrocinados y te puedes pasar todavía. Aquí para la sexta generación, chicos, ¿no? ¿Cuánto te pide? 12 patrocinados y 8,000. Yo tengo 12,000. Ahorita estos días voy a llegar a 15 patrocinados y esto debe darme, entre todos, 16,000. Y ya estoy cobrando 7 generaciones. ¿Para qué es eso, chicos? Primero, pasarles la voz que la compañía, para todas las personas que entran con 100, tú entras con 100 y toda tu generación, todas las personas que entran con 100, te da de regalo. Aquí no hay calificación. ¿Para qué? Para que te capitalizas. No solamente en el primer, la generación, la segunda, sino todo te la tiene abierta. Vale decir, yo ingreso con 100, mañana ingresan en mi segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo nivel, hasta el décimo nivel con 100, yo le voy a ganar sí o sí sin ninguna calificación. Para la segunda fase, para las personas que compramos 300, vale decir 100 y 200 más 300, ya sí tenemos que tener una calificación. Por cierto, nos regalan la primera fase, la segunda, y aquí tengo que hacer calificación. Por ejemplo, yo no sabía eso tan bien. Empecé a patrocinar debajo de mi hijo, en otra cuenta, y aquí perdí varias calificaciones, varias personas de contribuciones de varias personas por desconocimiento. Mira, aquí yo lo cogí recién cuando tenía 20, a 31 ahorita he cobrado como de 11 personas, pero 20 se había perdido hoy por desconocimiento, y aquí también 20, todas estas de aquí 27, 33, 32 yo lo he cobrado, pero aquí he dejado de cobrar estos 20. 31 son como 50, 60, 70, casi 75 personas. 75 personas, chicos, a 3.5 de dólar es promedio más o menos lo que me paga, ¿no? ¿Cuánto será? Eso, ustedes pueden sacar la cuenta, por conocimiento, puedes dejar de cobrar ahí una buena cantidad de dinero. Calculadora, Enrique, si me ayudas, a ver, yo voy a sacar a Clay, 75 personas por 3.5 dólares aproximadamente. A ver, 75 por... ¿75 por 3.5? Sí. ¿No? 262. Sí. ¿No? Como 260 dólares, 270 dólares que debería estar en mi cuenta, ¿no? 260. Entonces, chicos, eso que no les pase. Oye, ahorita ya entendí, hago la calificación, pero una calificación que haces, chicos, no solamente te sirve para estos dos, te sirve para todos, para todos. Yo he hecho una calificación, vale decir, esta calificación que hace rato te decía, ¿no? Cuando tú tienes tantos miembros, tantas personas directas, aquí me piden 12 y aquí me piden 8.000, ya me pasé inclusive de eso, ya cobro hasta la sexta generación de no solamente de los... De los 100 bienes de regalo, no solamente de esta fase 2, sino de la fase 3, de las personas que están llegando, de la fase 4, ¿no? Ahorita van a ir viendo, se está cargando, la fase 4. Ahí está, está llegando, 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 estoy cobrando. Ya hasta la fase 6, hasta la generación 6. Ahorita va a abrir la 7, entonces todas las personas que están llegando lo voy a cobrar. De la fase 5 también, he hecho una sola calificación y se abre para todo, chicos, para todo, para que tú puedas cobrar de todas las personas, ¿no? En cada fase es diferente, si yo he comprado hasta 3.100, aquí por cada persona que ingresa estoy cobrando 4%, más o menos 4 dólares, 4 dólares, aquí en profundidad 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, aquí donde hay 59 y 41, 4, 4 dólares, ¿no? Aquí, fase 2, igual, me pagan 4 dólares arriba, 4, perdón, 8, 8, 8, y aquí me pagan 6, 6, 6, 6, ah, no, aquí es 6 dólares, David, en realidad no es 3.5, son como 7, 7 dólares, 7 por 75, más o menos más de 600, 700 dólares, ¿no? Entonces eso, chicos, aquí, perdón, aquí, entonces lo vas cobrando hasta la profundidad. ¿Qué más de esta fase 3 vas cobrando? Por cada persona ya no son 7 dólares, aquí son 7 dólares, 6, 7 dólares por persona, 8 dólares entre 8, 6 y 8 dólares en esta fase. Aquí por cada persona que va ingresando, chicos, le vas cobrando aproximadamente 12 dólares por persona que va ingresando, ¿no? Si yo he comprado, hasta ahí son 700 dólares. Aquí, cuando las personas que compramos 1,500 y van ingresando personas, por cada persona, en esta sola fase, sin contar las demás, le van dando como 16 dólares por persona, algo así. 16, y aquí me dan 24 de 32, 24 dólares por persona, por persona, ¿no? Entonces, por persona, chicos. Entonces, eso es muy importante entender, este, Enrique, David, ¿no? Yo voy a comprar la siguiente fase, a mayor, y yo hasta aquí, ¿cuánto es? 100 más 200, 300 más 400, 700, 700 más 800, 1,500, 1,500 más 1,600, 3,600. Eso es mi contribución. Ustedes pueden ver, la contribución es de, perdón, de 3,100, ¿no? Es de 3,100. Cuando yo les muestro la tabla también, chicos, ustedes van a ver, con 3,100, aquí está 3,100, ¿cuántas acciones me dieron? 8 más 4, 12, 13, 14, 15. De los 3,100, chicos, ¿todo está operando? No, el 30%, los 990, se ha ido para la compra de mis acciones. ¿Cuánto está operando? Ahorita, 2,110. Esos 2,110 estarán un rendimiento aproximadamente del 20%. ¿Cuánto será el 20%? Más o menos 400 dólares todos los meses, ¿no? Sin interés compuesto, pero con interés compuesto va a ser mucho más. ¿Dónde lo veo mis rendimientos? Aquí donde dice FUN o fondos. FUN, ahí va a aparecer en FUN, va a ser que no tengo nada, cero, 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 porque no estoy operando en cripto. En Forex, ahí está operando en Forex. Chicos, Forex. Y aquí ustedes van a ver, ¿no? 2,110 está operando. Hasta el día de hoy, ya este dinero, ¿no? Me ha generado 56.68%. De los 2,110 me ha generado 56%. Vale decir que me da una ganancia de 1,195. Y esta cuenta, chicos, ustedes van a poder ver de cuándo es, ¿no? Del 10 de agosto. He hecho retiros para mis otras cuentas. No voy a hacer retiro a partir de hoy porque he estado ocupado en otras cuentas también porque tengo, aquí ustedes pueden ver cuatro cuentas. Aquí están cuentas, ¿no? Aquí están las cuentas. Cuando le hago clic aquí, van a poder ver cuentas, ¿no? Entonces, todas esas cuentas, chicos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eso, eso, este... David, no sé si quieres acotar algo ahí. Pues, fabuloso. Lo importante es entender lo que precisamente estamos transmitiendo ahorita, chicos. La forma en que ganamos acá es extraordinaria porque no solamente tenemos unos beneficios, digámoslo en automático, que son los rendimientos que ustedes ya están viendo, que son muy buenos, sino unos bonos que respaldan también el proyecto que lo hacen único, ¿no? Bonos vitalicios, bonos millonarios. Y la posibilidad de calificar es muy sencilla. ¿Por qué? Porque a través de la red matriz, ¿sí? De la matriz forza de 3x10, la compañía nos está dando una herramienta. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que ingresamos estamos en las mismas condiciones que todos. Todos estamos dentro de las mismas condiciones. Por eso aquí no hay rangos. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a tener la posibilidad de un derramo automático de esos dos niveles, como decía mi querido Wilber, dentro del proyecto. Esos dos niveles, ¿a qué equivalen? Equivalen, mis queridos amigos, pues a 12 personas. 12 personas, 3 en el primer nivel y 9 en el segundo son 12 personas. Y si me dan el 4% de derramo automático sobre la inversión de cada uno, pues eso equivale a un 48% de capitalización, sin invitar a nadie. Claro, David, mira. Amigo, amiga, estás participando del proyecto y no estás aprovechando esta oportunidad de este impulso que te dan para generar la red, pues es el momento en que tú evalúes y te comprometas y generes metas a corto, mediano y largo plazo para aprovechar el impulso que te está dando el proyecto. David, quiero acotar ahí, por ejemplo, me llamaron el otro día un amigo de Arequipa y me dijo, mira Wilber, me ha llegado, no sé, 41 dólares, quiero saber de qué, la compañía se equivocó o qué, ¿no? Y también mi amiga Irma le ha llegado 155 dólares, de qué, de repente se equivocó, ¿no? A veces tú haces una contribución, de repente cuando es de 100 te van a ir llegando personitas de 100, 4 dólares, 4 dólares, 4 dólares, si tú vas a ir llegando. Pero hay personas que hacen de contribución de 3,100, se compran esta fase, esta, esta, hasta aquí, hasta las 5 fases. Y ahí va llegando una persona, otra persona, otra persona. Va llegando progresivamente, ¿no? Y a veces te dicen de qué es, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hay derramo. Pero algo mucho más importante, chicos, cuando ustedes patrocinan, aunque sea una sola persona, ya la matriz, por ejemplo, de 100 se abre hasta el nivel 10, sin ningún requisito, te abre la 10. Esto te viene de regalo, este, David, ¿no? Aquí puedes ver, por ejemplo, lo de mi hijo. Tú puedes ver esta cuenta, aquí dice Daíro, la contribución, les voy a mostrar para que ustedes puedan ver. En los reportes, están viendo, ahorita se va a reportes, aquí dice 100 dólares. 100 dólares de contribución, pero ya tiene 19 personas ahí. Ya él está obteniendo también por retiro, mira, por retiro tiene más que yo todavía, bonificación por retiro, 61 dólares. Extraordinario. Por sus residuales, porque ha patrocinado a una persona con capital, ¿no? En realidad tiene cuatro patrocinados, y ellos están haciendo retiro constante y le está generando ganancias. Y siempre va a tener ganancias. Cuando se va a sus fondos, él ha empezado con solamente 100 dolaritos, mira, 100 dólares. Ya cobró, perdón que te corto, ya cobró 304. Ya cobró, o sea, más, tres veces más de lo que ha invertido, ya cobró. Pero aquí sus fondos están creciendo dentro del mercado de Forex. Cuando vamos a cripto, vamos a ir a Forex, para que ustedes ven desde el momento que ha iniciado. ¿Cuándo ha iniciado él? Aquí está la fecha. El primero de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cuatro meses. ¿Cuánto de rendimiento tiene? Normalmente al 20%, chicos, debe ser 20, 40, 60, 80. ¿Verdad? No tiene 80%. ¿Cuánto de rendimiento tiene? 119%. ¿A qué se debe eso? Porque se está moviendo más, se está haciendo un interés compuesto. Por eso es que los rendimientos son mayores, ¿no? Si tú no lo retiras, el rendimiento va a ser mayor. Aquí, ya sabemos, de los 100 dólares, 50 se va para el desarrollo de Daisy, 50% queda operando, o sea, que empezó operando casi con 50 dólares. Ahorita le ha dado 119%, o sea, más del doble. O sea, le ha dado 59 dólares, ahorita está operando con 109. Imagínate si esto hubiera sido, aunque sea, hubiera sido 5.000, chicos. Ya hubiera tenido otros 5.000, más del 100%. Entonces, eso hay que tenerlo claro. En cuatro meses, David. Entonces, eso quería... Chicos, yo creo que este testimonio que tiene Wilber, muchos ya aquí en la sala lo tienen. Muchos ya llevan más de tres, cuatro meses, no sé. Y yo sé que, chicos, si no estamos aprovechando el hecho de poder mostrar con evidencia física los rendimientos que estamos teniendo, pues no estamos aprovechando nada. Debemos de compartir esta información. Hay mucha gente allá afuera que quiere y necesita una ayuda. Y el hecho de negársela es robarle la oportunidad. Entonces, te invito a que salgas de la zona de confort y que te animes, porque esto es de lujo, lo que estás mostrando, Wilber, es una realidad que yo también estoy viviendo. Ya también tuve una... Se puede decir, dupliqué, no recuperé, sino dupliqué el valor de mi inversión en tan solo cuatro meses también. Entonces, este es un beneficio para todos los de la comunidad de Deisy. El orden de los factores no altera el resultado. Muchos tienen paquetes de 100, otros de 3.100, otros de 6.400. Y en ese mismo orden de ideas han ido duplicando en este corto tiempo su inversión. ¿Ok? ¿Qué mejor carta de presentación, verdad, Wilber? David, una preguntita. Buenos días. Buenos días. No lo quería saber, no me queda muy bien este del 90-10, del paquete. ¿1.400 dólares es, no? ¿1.600? ¿1.600? Ya, y eso es todos los meses. Y ese paquete se sube a... Por decir, si ya tengo el paquete ya en nivel 5, 6. ¿Ese paquete se tiene que subir aparte o ese se hace en uno de los paquetes? En el mismo paquete, en la misma fase 5, yo puedo volver a comprar esta contribución de 1.600. En la misma. Pero no varias veces. Una sola vez nada más. Una sola vez más. Ya tengo, ya tengo comprado esto. Puedo volver a comprar. PAC significa 2. Eso quiere decir que el rendimiento va a llegar en el mismo... Se va a sumar, no? Exacto. Va a aumentar de los 3.100, va a aumentar 1.600 más. Vale decir que vas a tener, a ver, 4.700, ¿no? Pero de este monto, de los 1.600, el 90% se va a ir a trabajar. Y con el 10% te han dado, ¿qué? Ocho participaciones, ocho acciones más. Estamos pensando al 100%. Allá, ok, listo. Gracias, gracias. Ok, ok. Bien. Entonces, lo que decía David es muy importante, chicos, entender todo eso. El desarrollo y todo eso. Porque allá afuera hay muchas personas, chicos, que están haciendo negocios, están haciendo actividades. Y déjame decirte algo, David, y para todas las personas. ¿Qué negocio que pones hoy? De repente yo veo muchas personas sacando el ahorro de sus vidas, poniendo un negocio de repente, de restaurante, de juguería, qué sé yo, haciendo inversiones. Entonces, no sé, aproximadamente 10.000, 15.000 dólares, porque tienes que marcar la diferencia si quieres llamar la atención y tener buenos rendimientos. ¿Qué negocio te va a dar en cuatro meses? Te va a devolver toda la inversión que has hecho, ¿no? O te va a duplicar eso de ganancia. ¿Qué negocio? Es una buena reflexión, Wilber. No, la mayoría, no sé si en tu país aquí de repente, no. Mira, la mayoría, David, la mayoría pone negocios sin hacer un estudio de mercado ni cosa parecida. A los seis, siete meses, ocho meses, de repente no tiene el resultado que tiene. Y están trabajando más que por ganar dinero, porque ya, no, no, a veces ni siquiera cierran el negocio porque no están generando, sino hasta por cansancio, cierran el negocio, ¿no? Después de haber comprado las mesas, las sillas, los televisores y todo, y a veces se van en quiebra. Aquí, chicos, aprovechemos de esta tecnología. Tenemos esto. Gracias a la doctora Ana Becker. Ustedes han visto sobre la revista Forbes, Binance, y todo el respaldo que tenemos, ¿verdad? Es cuestión de aprovechar, chicos. Yo estoy muy emocionado de esto, de poder compartir con más personas. Cuatro meses, imagínate poder, si te, de repente lo ves como riesgo, en cuatro meses poder decir, sabes qué, quiero sacar mi dinero, ya, y lo demás lo dejo trabajando, ¿no? Entonces, eso quería acotar, David, porque hay muchas personas a quien podemos ayudar, amigo. Claro que sí, Wilber. Muy buena reflexión, Maxime, teniendo en cuenta que salimos de la pandemia. Y mucha gente allí ya se dio cuenta de que por hoy tener un negocio tradicional no es garantía. Esta compañía es una oportunidad real. Y muchos me preguntan por qué es una oportunidad real. Porque tiene el respaldo de una compañía de alto, de gran prestigio, llamada Endotech. Como ustedes todos saben, chicos, una compañía que viene desarrollando durante hace más de 10 años este tipo de tecnología, que antes era de una élite y que hoy por hoy está a nuestro alcance. Cumplimos con las certificaciones, con las auditorías. Y una buena noticia que tenemos, chicos, para ustedes es que vamos a tener por primera vez la auditoría, los resultados de la auditoría de Eran, de Ernst & Young. Bueno, mi inglés es un poco regular, Eran, de Ernst & Young. Esa auditoría va a estar disponible este año. Lo que decía Wilber, muy importante poder certificar de dónde vienen nuestros ingresos y la legalidad de los mismos. A nivel internacional, el modelo de negocio de crowdfunding también nos permite esa garantía. Y además poder participar de estos derechos accionarios que cada día están creciendo más, Wilber, valga la pena decirlo. El valor de Endotech hoy por hoy supera los más de mil millones de dólares. Y eso nos conviene a todos. ¿Por qué? Porque nuestras acciones también están incrementando su valor. David, todas las cosas que nosotros le mencionamos, chicos, todo está documentado. David hace rato decía, nosotros tenemos ahorita dentro de nuestros fondos, dentro de Deisi, operando más de 113 millones de dólares. Eso, en comparación a lo que maneja Endotech, es muy chiquito, chicos. Yo les voy a mostrar en tiempo real cuánto está manejando. Ahí está, ustedes van a ver y lo voy a actualizar para que ustedes puedan ver cuánto maneja. 160 millones. Maneja dos, mira, aquí van a ver, billones de dólares. 2.4, 12 billones de dólares de instituciones, de familias ricas, de instituciones bancarias. Más de 162 mil cuentas conectadas en tiempo real, chicos. Ustedes ven aquí, ¿no? Y aquí también pueden ver algo que siempre les muestro, los socios de confianza. Imagínate nuestros socios de confianza. Hablar de Binance, de hablar de Géminis, de Coinbase, Interactive Broker y todo eso, chicos, es de renombres. Entonces, por todo eso, siempre estamos nosotros muy contentos. Pero no solamente eso. Ocasionalmente le mostramos también esto. Esta es la comisión financiera, chicos, donde la doctora Ana Becker lo nombra o lo renombran, lo hacen en el reconocimiento. ¿Por qué? Porque ella trabajó más de 20 años en el tema de liderazgo y sobre todo ha trabajado como oficial de cumplimiento. ¿Para qué? Con los reguladores que desvelaban a estas compañías fraudulentas. Entonces, tenemos, chicos, tener una tranquilidad. Yo realmente me siento tranquilo, sin estrés, sin preocupación, sabiendo dónde está mi dinero, cómodo y operando todos los días, chicos. Entonces, eso quería aportar mi amigo David. Claro, mi querido Wilber, una cosa importante que es bueno que la gente tenga en cuenta en cuanto al tema de inversiones de este tipo, es que nosotros no estamos entregando nuestro dinero a una compañía, ¿sí? Este modelo de negocio de crowdfunding básicamente se basa 100% en la blockchain. Es un contrato inteligente. Nuestro dinero no lo coge Endotech ni la doctora Ana Becker. No, 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 no. Tenemos autonomía de nuestro capital y nuestro dinero reposa en nuestras cuentas. Por medio de una conexión API, este dinero participa dentro del mercado financiero que nosotros escojamos, Forex o Cripto. Quien se encarga de hacer esa gestión dentro de esos mercados Endotech a partir de su tecnología. Y el contrato inteligente nos garantiza que los rendimientos fruto de estas operaciones llegan en participaciones equitativas de acuerdo a lo que estipula el contrato inteligente para la comunidad de Deisi. Chicos, estamos blindados. Por primera vez en la historia financiera, esto es un sistema revolucionario del cual estamos participando nosotros en el desarrollo precisamente de una tecnología de alto rendimiento que nunca se había visto. ¿Listo? Y no solamente lo dice David, aquí está, lo dice la revista Forbes dentro de Forbes.com. Chicos, eso es importante tener claro, ¿no? Aquí está lo que acaba de mencionar David. También lo menciona la revista Forbes, una revista internacional. Aquí está, ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Gracias a una conexión API segura, sus clientes tienen la custodia total de las cuentas mientras disfrutan las certezas de estos algoritmos preprogramados para ver las tendencias, ¿no? Eso, ¿no? Y mucho más importante todavía donde dice, estos son los nuevos vehículos financieros para clientes minoristas, ¿no? Que ofrecen una gran mayor oportunidad financiera que nunca antes había estado disponible. Coméntanos un poco sobre eso, David. Una oportunidad que antes no estaba disponible para muchos de nosotros. Claro, Wilber. Es una tecnología que precisamente Endotec, en cabeza de la doctora Ana Baker, pues pone a nuestra disposición, pone a nuestro servicio. Es una oportunidad única de nosotros de poder tener derechos accionarios, precisamente de esta compañía llamada Endotec, que por primera vez en la historia hace una disrupción, es decir, rompe con las reglas, con lo estructurado, y precisamente lleva a las masas una tecnología que les está cambiando la vida, está revolucionando. Por lo menos a mí me pasa eso, vino a ser una tabla de salvación y mi economía, Wilber, está en manejar esta tecnología y participar de este proyecto. Creo que sí, no solamente para ti, David, para todo, para muchos de nosotros estamos viendo, aquí hay muchos socios también. Ayer estaba conversando con Oscar también, ¿no? Y todo el agradecimiento que tenemos por la doctora Ana Baker y por lo que está haciendo para muchos de nosotros, chicos. Entonces, eso, de repente tenemos alguna pregunta, algunas dudas, y como les dije, esto es para poder compartir, chicos, esta mañana, de repente cualquier duda que ustedes tengan para poder resolverlos, ¿no? Yo sé que no tengan temor porque una pregunta les va a ayudar no solamente a ustedes, sino a resolver de repente cualquier duda a muchos de los que estamos aquí. Sí, yo creo que hay dos preguntitas más, tres preguntitas, y damos por terminada la presentación. Entonces, chicos, aprovechen. Sí, tengo una pregunta. Sí. Yo tengo el de 100 y el de 200, ¿verdad? Y tengo un compañero que quiere aportar dinero. Primero, ¿qué me sale mejor a mí? O sea, para generar más ingresos, ¿qué me sale mejor? ¿Meter el dinero de él en la cuenta, en mi cuenta, para aumentar a la tercera, a la tercera fase, o crearle una cuenta nueva a él debajo de mí? A ver, ¿tu nombre es...? René. Hola, René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? René, si yo tengo un socio que va a invertir, es el dinero de él, ¿no? Entonces, yo le comparto, le ayudo a que esta persona pueda hacer su contribución, ya sea de 100, ya sea del monto que él necesita, ¿no? A ver, un minuto, por favor, David, vaya, ayúdame con esto. Sí, bien lo que decía nuestro querido amigo Wilber, cuando una persona entra, mi querido René, es porque tiene un dinero y quiere tener unos beneficios de una oportunidad, la cual tú estás compartiendo con él. Entonces, ese dinero, si él lo va a invertir él mismo, tiene que hacer la inversión de ese dinero por medio de su billetera virtual. Tú debes de enseñarle cómo descargar esa billetera virtual, cómo debe de cargarla con los USDT, con los TRX, para que él pueda hacer directamente esa inversión dentro del contrato inteligente. Y pueda tener el beneficio de que esa inversión, obviamente, por medio de esta cuenta API, quede blindada, ¿sí? Y que le dé la capacidad a él de total autonomía de los rendimientos que llega a generar con esta, precisamente con la apertura de esta cuenta o la compra de este paquete de inversión. Ok, entonces, ya sería, sería hacerle. Para acotar, David, recuerdo que nosotros le ayudamos a las personas, ayudamos a crecer, a tener un rendimiento. Aún cuando ingresa esta persona con 100 dólares, nosotros hemos hecho muchos, muchos ejemplos de una proyección como en tres años esta persona puede llevar este capital de 100 a un capital de 56 mil dólares. Si bien es cierto, tú ingresaste con una contribución, tienes el paquete de 100 y de 200, la matriz de 100 y 200, porque has hecho una contribución de 300, cuando ingresa una persona, aunque sea con 100, te vas a ganar un 5%, que vendría a ser 5 dólares, más la matriz, 4 dólares, serían 9 dólares. Pero, chicos, lo más importante de ese dinero es ayudarle a esta persona. Y cuando esta persona encuentra resultados, digamos que en tres años retira o hace una contribución de 50, hace un capital de 56 mil dólares y quiere retirar ese capital, ¿cuánto vas a ganar? El 3.5%, René. Bien, ahí él va a estar muy contento, el güey va a estar muy contento, y tú también, porque el 3.5% de 56 mil dólares son 3 mil dólares que van a venir a tu cuenta. Y no solamente eso, chicos, ¿qué pasa si esta persona no lo retira de repente los 56 mil? Lo está retirando semanal, 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 2 mil 600. El 3.5% son 91 dólares semanal por cuatro semanas, son como 360 dólares de una sola persona, ¿no? Eso. Ahora, chicos, ha pasado también cuando yo estoy aquí, en el primer nivel, he estado con una contribución de 100, he estado con 200, porque no entendía bien cómo eran las cosas. He estado haciéndome a Grey mientras iba conociendo un poquito la compañía. En el primer nivel, vino un señor, Juan de Dios del Cusco, y dijo, ¿sabes qué? A mí sí me interesa, yo le meto 3 mil 100. Y me pasó. La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, ¿no? Y yo cobré el 5% de toda su contribución, pero le cobré el 4% de 100 y de 200 nada más, porque no tenía la fase 3, la fase 4 y la fase 5 no la tenía comprado. Bien, ahí dejé de cobrar, y de todas las personas que vienen debajo de Juan, pues en este caso de Oscar también, ¿no? Porque no lo compré, yo estaba en la fase 3, creo, en la fase 3, y Oscar, yo estaba con 700 y Oscar también compró 1.500. Y todo lo que viene debajo de Oscar, en la fase 4, solamente la fase 4, no lo cobro. Pero no hay problema. ¿Dónde lo cobro? Lo he cobrado el porcentaje del 5% y cada vez que retira Juan y Oscar, ¿no? Y todas las personas lo voy a cobrar el 3.5%, el 1% de profundidad. Entonces, chicos, ustedes siéntanse muy felices si alguien viene y les gana, si alguien viene y genera más ganancias. No importa, siéntete más feliz, ¿sabes por qué? Porque al momento que hacen el retiro ellos, te va a estar llegando, 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 llegando dinero. Y eso es fabuloso, chicos, ¿no? Entonces, eso quería acotar, David. Qué buena acotación, Wilber. Yo creo que nos entusiasma escuchar precisamente eso que tú dices. Y esa es la filosofía precisamente de este proyecto. Por eso estamos acá y estamos tan contentos. La filosofía es el del compartir. En la medida en que la gente también progresa, todos crecemos, ¿no? En la medida en que la gente tiene resultados, como tú dices, la familia crece más. ¿Ok? Listo. Yo creo que ya somos más de 30 personas. Hoy existía 39 personas en esta capacitación. Todo muy claro. Ha sido una conversación fluida con la gente. Hemos respondido diferentes preguntas. Voy a verificar el chat. No hay más preguntas en este momento en el chat. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer para atender esta última pregunta. Y damos por terminada la presentación. Digo, la capacitación. Una pequeña consulta. Una pequeña consulta. Sí, señor. Quisiera saber las charlas de capacitación. De capacitación. Por decir, yo soy de Hilo. Y yo me quiero registrar con un amigo que se llama Jerry Palomino. Y quisiera saber si las charlas de capacitación van a llegar directamente a mi WhatsApp o tengo que pedir por nuevo de él. No, pues fíjate que hay un grupo de WhatsApp a que tu líder te tiene que agregar. Y aquí vas a tener información del proyecto constante. No solamente vas a estar conectado al grupo de WhatsApp de Latinoamérica, sino también puedes conectarte dentro de tu contrato inteligente al grupo de Telegram, donde vas a recibir información muy fresca de esta compañía. No, pero los enlaces te llegan a WhatsApp. No, no, pero ¿quién le envía? O sea, por decir, yo anteriormente estaba en una plataforma, bueno, no parecía, bueno, similar se puede decir, pero él es el que me ha registrado, pero en los finales hay momentos que no llegaban de enviar. Entonces yo tenía que llamar y llamar, a veces no contestaba, había un problema. Por eso yo decía, ¿quién es el líder, no? El líder que está encima de todos, por decir, de acá de Perú, para que envíe directamente a la gente de Perú, a los que están abajo? Porque ya había un problema anteriormente, por eso yo haciendo mi consulta, ¿no? A ver, yo le respondo a David. David, a ver, Juancito, mira, primero, para todos los que patrocinamos a las personas, hay que tomar una responsabilidad de enseñarles, de ponerle al grupo, de darle la bienvenida y todo eso. Es una responsabilidad, chicos, y eso hay que asumirlo. A veces me ha tocado despertarme a las 6 de la mañana y ayudarle y a veces dejando de tomar desayuno un rato y continuar con la capacitación. Y eso les digo, chicos, hay que darle una responsabilidad, hay que asumir una responsabilidad nosotros como patrocinados, como patrocinadores. Segundo, a muy aparte si mi patrocinador me ayuda o no, yo voy a tomar la responsabilidad. En este caso, por ejemplo, Henry, que es mi patrocinador. Y a veces, chicos, ustedes ni David la conocen, ni Enrique la conocen, creo que, pero yo estoy liderando, haciéndome responsable de mí y de toda la organización que yo quiero hacer. Por eso, ¿no? Entonces, yo, chicos, les pido cuando ustedes, así como ahorita Juan está comprometido y quiere conocer, Juancito, que te agreguen al grupo. Ahí vas a tener toda la información, algo muy importante, Juan. Esto no es una red de mercadeo, esto no es una compañía de esos. Aquí lo que estás haciendo es siendo parte de la compañía. Eso quiere decir que eres socio, igual que yo, porque tienes acciones. El crecimiento tuyo va a ser crecimiento mío también, porque va a ser crecimiento de la compañía, de nuestra compañía. Bien, independientemente que no estás de repente en la matriz, qué sé yo, pero eres parte, socio, copropietario, igual que yo. Y lo que nos va a encantar es el crecimiento para todos. Entonces, chicos, esa aclaración es muy importante. Cualquier consulta, cualquier duda, tenemos el chat, chicos, es importante mencionarlo ahí. Pero nosotros, cada uno, asumamos nuestra responsabilidad de nuestro negocio. Si ahorita hay 40 personas aquí, son los comprometidos con su negocio, de querer saber dónde estoy poniendo, qué estoy haciendo, qué me falta, es muy importante. ¿No? Y por otra parte, los patrocinadores también, chicos, yo les invito a que tomen su responsabilidad. Por favor, no es que yo le invito, le patrocino y lo dejo. No, no es así, chicos. Tomamos nuestra responsabilidad y, por favor, ayudémoslo hasta que esta persona aprenda bien, ¿no? Yo le voy a enseñar tres, cuatro, cinco veces, tal vez la misma cosa, chicos, hasta que aprende. Antes que aprende, él o ella va a poder duplicar esa información. Eso quería contar, David. Excelente, excelente. Ese es el compromiso que todos tenemos. Acuérdense que este proyecto es de personas. Entonces, nosotros debemos de darle a las personas el lugar que nos gustaría que nos den. Chicos, apoyen a la gente que tienen. Responsabilícesen, como dice mi querido amigo Wilber, porque eso es lo que precisamente genera resultados. ¿Ok? Bueno, qué bueno. Otra cosa, otra cosa también, este, ahí a cotar, este, David, este, el grupo nosotros donde agregamos solo es para agregar a socios. Si la persona no está aún registrada, no es socio, y los han invitado para que vayan aprendiendo, entonces pueden hacer las preguntas todo, pero no los podemos agregar al grupo mientras no haya hecho su contribución. ¿Por qué? Porque pasa que a veces los agregamos a los grupos y se salen, y eso se ve feo. Cuando ya la persona es socio, recién nosotros tenemos esa potestad de agregarlos al grupo por respeto a los demás líderes, y no estar creando eso de que se estén saliendo, ¿no? Y se ve feo, sinceramente. Entonces, una vez que son socios, ahí ya empezamos con todo, con brindarles, todos los días se brindan, ahí yo incluso estoy mandando ahí los zoom de capacitación, enviamos, ¿no? A veces puede pasar de que por A o B lo mandamos un poquito tarde, donde llega la imagen, pero todo eso, a medida que hemos ido avanzando, lo estamos corrigiendo poco a poco, entonces esperar también de parte de los socios su comprensión. Entonces, eso quería recalcar y decirle también a Juan que cuando ya él se registre, entonces con todo gusto yo misma lo voy a agregar ahí al grupo y apoyar también con Henry, ¿no? Porque Henry es mi afiliado, yo le refiero a Henry, y sí he tenido la oportunidad de conversar también con Juan. Así que eso quiero aclarar, chicos. Perfecto, perfecto, qué bueno. Listo. Pues bueno, yo creo que ha sido una pregunta. ¿Dónde hay una pregunta? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Dora. Dora, activa tu audio. Dorita, no se te escucha, activa tu audio. Elizabeth, ¿me ayudas a activarle el audio a Dora? Oh, ya está. Ok, ahora sí. ¿Me podrías recordar los fees para, en TRX, para, este, anotarlos prácticamente porque, por ejemplo, para el paquete de 100, ¿cuántos TRX necesito? Bueno, buena pregunta, David, voy a subir ese, yo tengo ese cuadro, ese cuadrito, yo lo tengo por niveles, entonces ya lo voy a subir al grupo para que ustedes lo tengan como herramienta y no tengan esa duda de cuántos TRX necesito para el de 100 o para el paquete de subir mi contribución a 300 y así. David, algo muy importante con ese tema, David. Mira, mira chicos, yo siempre les digo, para el primer nivel de contribución, 20 dólares en TRX, a partir del segundo, tercero, cuarto, 15 por cada uno, 15, 15, 15, 15, 15. Wilber, si me consume un poquito menos, no importa, yo les digo, carga 20, el sistema te va a consumir lo que te consume, lo demás va a quedar en tu billetera, en la TRX, ahí te vas a almacenar 5 dólares, 4 dólares, 10 dólares, ahí nadie te lo va a quitar. La contribución que tú hagas va a estar ahí, chicos. Es muy importante. Por eso yo siempre les digo, les doy, les digo, ¿sabes qué? 100, 100 que va para el contrato y lo que te va a consumir la energía, estos, esta cadena de bloques, la blockchain de la TRX, es lo que necesita. Posiblemente te consuma 200, 200, 230, qué sé yo, ¿no? Y lo demás va a quedar ahí, aquí dentro de tu billetera. Yo siempre les comento eso, chicos, 20 dólares para el primer contrato, a partir del segundo, 15, 15, 15. Eso ya casi la mayoría lo tiene claro. Otra de las cosas también, chicos, cuando nosotros compramos USDT, no sé cómo lo están haciendo en Colombia, pero siempre el que te vende, siempre te aumenta, siempre es 2% más cuando nosotros queremos comprar USDT. Por ejemplo, necesito urgente 1,200 dólares, ¿no? O 1,000 dólares en redondo, necesito USDT. El proveedor me va a decir, Wilber, más 2%. ¿Cuánto es? 1,200, perdón, 1,020 dólares, ¿no? Entonces eso tengo que depositarle y él me carga la cuenta 1,000 dólares. El 2% es la ganancia de ellos. Nosotros trabajamos aquí con una casa de cambio y cuando nosotros le queremos vender, él nos compra tal cual, el mismo precio que está el dólar en el mercado. Eso quería contarle este David. No teniendo una cuenta, no exactamente cierta cantidad, cierta cantidad de TRX, David, ¿por qué? Porque pequeño error puede consumir su TRX y nuevamente estar comprando. Es mucho más caro. Tienes razón. Es mejor ir sobrado aún un poquito y eso que tú dices es muy práctico para que la gente lo tenga en cuenta. Entonces, chicos, ya sabemos que en la primera fase son 20 dólares y de la fase 2 en adelante 15 dólares en TRX para el tema de la energía. Yo creo que más claro no puede quedar. Quedó bastante clara la apreciación y la presentación, la capacitación ha sido, yo creo que hasta el momento, muy bien entendida. David, David, yo quiero acotar eso, que sea, porque es importante eso, chicos, porque es importante eso, porque cuando tú tienes, digamos, exacto, exacta TR, exacto TRX y no te queda nada, de repente te ganaste algunas comisiones y quieres mover eso, no puedes, porque no tienes energía. Entonces, siempre vas a necesitar energía TRX, más vale que te sobre a que lo pongas exacto, puedes cometer un error y te falte, vas a cargar de nuevo, cuando te llega comisión y quieres mover, no vas a poder porque aquí tienes que tener de 25 para arriba, entonces más vale que te sobra en tu monedero, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a sacar ahí, chicos. Eso es vital, David, para todos los movimientos que hacemos, debemos tener TRX. Excelente, muy bien, muy bien esa explicación. Dice Aníbal, si invierto 100 dólares, ya soy copropietario, ¿cuántas acciones da? Mi querido Aníbal, a partir del nivel 2 de contribución, ya con 300 dólares de inversión total, tú ya tienes un derecho accionario, ¿ok? A partir de ahí, ¿ok? Eso es claro. David, a contar a nuestro socio de que al inicio, cuando salió este desarrollo, por 100 dólares te daban una participación, una acción. Por 300 te daban dos, quiere decir, ahorita ha disminuido un 50%, ¿no? Ahora con 300 te están dando uno. Más adelante, de repente, las personas que vienen y todavía no se han patrocinado, de repente dicen, ¿sabes qué? En tres o cuatro meses te dicen, mira, yo quiero entrar con 300, ya quiero tener una acción, o que quiero entrar de repente con 1.500, quiero mis siete participaciones. Tal vez ya no estén estas siete, chicos. Porque constantemente está tomando valor la compañía y, por consecuencia, las acciones están disminuyendo. No te sorprende más adelante cuando entres con 300 y no tengas ninguna participación, ¿no? Entonces, eso también hay que serle claro, chicos, decir, ¿sabes qué? Estás en un buen momento. Porque hay personas como Elizabeth, cuando ha ingresado con 100 o con 1.500, no le han dado esa cantidad de participación, le han dado el doble, ¿no? Y ahorita, como se ha revolvido la compañía por la auditoría y todo, ha tomado valor impresionantemente, ha subido el valor de la empresa y ahorita las participaciones, pues, han disminuido como debe ser, ¿no? Entonces, eso quería acotar a usted, David. Muy bien, extraordinario. Yo creo que la oportunidad para valorar lo que está diciendo Wilber, la oportunidad de tener esos derechos accionarios, chicos. Tenemos seis meses a un año para acabar ya esta primera fase y las personas que logremos quedar con estas acciones, vamos realmente a tener un cambio en nuestra vida impresionante. Son acciones que pueden llegar a costar, lo dicen los expertos, no yo, más de 20.000 dólares cada acción. Entonces, chicos, aprovechen, aprovechen en este momento. Bueno, Wilber, muchísimas gracias, hermano. Muy nutritiva esta mañana, muy buena la capacitación. Yo creo que a muchos les va a quedar muchos detalles claros. Vamos a editarla, vamos a ponerla también dentro del grupo de WhatsApp para la disposición de la gente. Muchísimas gracias por su participación en esta mañana a las más de 30 personas que estuvieron conectadas. Felicitaciones porque en la capacitación realmente está el progreso. ¿Quieres acotar algo, Wilber, para dar por terminada la presentación? Nada, nada. David, solamente saludarles a todos que se dieron cita, haciéndose responsable de su negocio y la invitación para las 3 de la tarde, 9 de la noche, chicos. Gracias, chicos. Algo que quiero acotar, David, muchas de las personas que estamos aquí, ya estamos viendo que en febrero es la convención en Dubái. Muchos vamos a ir para allá. Así que si quieres ver todo, toda esta fiebre de lo que es en Dotech Daisy, van a estar ahí personas de diferentes países. Desde ahora lo podemos comprarles en entradas. Hay calificaciones también para las personas que quieren ir todo pagado. Hay que aprovechar todo eso, chicos. Y qué bueno, porque esto es una capacitación. Explicarle al detalle, chicos, es muy importante. Y si queremos viajar, háganos saber y vamos viendo de qué manera podemos aprovechar de llevar la mayor cantidad de socios para Dubái. Eso quería acotar, David. Perfecto. Como dice el lema, ¿no? Te lo dije, ¿no? Te lo dije. Este proyecto está transformando vidas. Este proyecto, si lo tomas en serio, puede cambiar tu economía. Juntos hacemos historia con Daisy, Wilber y mis queridos amigos. Que tengan un excelente día.